hola hola desde bendiga me alegra saludarte bienvenidos a dinarte soy dina castaño y en el vídeo de hoy te quiero enseñar a hacer este hermoso árbol de cerezo muy fácil y muy sencillo de hacer entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro árbol de con flores de cerezo vamos a necesitar un chamizo seco como pueden ver vamos a utilizar tierra un balde vamos a utilizar papel seda vamos a utilizar unos moldes que me han pedido el favor de volver a repetirlos para los que no han visto los otros vídeos entonces hoy vamos a volver a repetir vamos a necesitar hacer estas florecitas de cerezo tijera pistola de silicona lápiz y metro entonces vamos a trabajar lo que vamos a necesitar son tres pedazos de cartulina una que mida 10 por 10 9 por 9 y 7 por 7 para hacer estas tres figuras lo primero que vamos a hacer vamos a hacer es la más grandecita esta mide 10 por 10 entonces vamos a doblarla la mitad la marcamos bien volvemos a doblar y marcamos bien va quedando así como un cuadrito pequeño ahorita volvemos a doblar y nos va a quedar de esta manera vamos a cortar no en esta parte sino en esta que está abierta ahí vamos a redondear hasta esta parte entonces vamos a marcar cortar con el lapicero vamos a hacer una forma como de u hacia abajo tiene que quedar así entonces ahora vamos a cortar ya cortamos queda así como una gotica y ahora vamos a abrirla y así queda nuestra flor esta es la que 10 por 10 ahora vamos a cortar la de las hojas esta es 9 por 9 vamos a hacer lo mismo doblamos volvemos a doblar que nos quede parejita volvemos a doblar y ahorita nos queda también así entonces a esta le vamos a hacer una B hacia abajo una B minúscula hacia abajo que le vamos a cortar vamos a cortar esta parte vamos a traer por esta parte porque si la cortamos este lado solo este lado nos va a quedar mal aquí entonces vamos a cortar en esta parte para que no se nos vaya a despegar la hoja y así nos va a quedar la hojita y así nos va a quedar la hojita nos vamos a hacer la más pequeña que es 7 por 7 vamos a hacer esta pequeña vamos a doblar vamos a doblar lo mismo hacemos el cuadrito volvemos a doblar para hacer la flor queda así ya la vamos a redondear aquí en esta parte y así queda nuestra flor pequeña entonces vamos tenemos aunque esta quedó esta quedó muy grande para el pistilo te vamos a cortar un poquito más esta es 7 por 7 vamos a medir con el metro pero quedó muy grande la necesito más pequeña la mide 8 y medio entonces vamos a cortar la otro poquito vamos a cortar la hoja vamos a abrirla y volvemos a ubicarla entonces vamos a cortarla y esta se queda más pequeñita entonces así va a quedar nuestra flor vamos a comenzar a armar nuestras flores de cereza entonces vamos a usar el papel seda para la flor más grandecita la del 10 por 10 y vamos a doblar que nos quede parejito aunque yo ya lo había explicado por ahí no se quiere ver nuevamente como se hace la flor entonces vamos a doblar vamos a trabajar aquí queda abierto verdad entonces vamos a trabajar en la parte de abajo que esta cerrada entonces aquí vamos a doblar nuevamente y en la parte que esta abierta vamos a trabajar con la flor aquí arriba vamos a marcarla hasta que nos alcance no olvidamos no olvidamos de marcar la parte que esta en este lado ahora le digo porque lo vamos a hacer así y por eso doblamos el papel para que nos quede como como encerradito esta parte esta parte esta esta cerrada entonces aquí vamos a doblar la flor a la mitad que va a quedar así medio o media flor que vamos a colocar aquí un poquito no importa no interesa que quede super perfecto no no interesa que aquí nos toca pasarnos un poquito encima del otro pétalo y pues se va a doblar de todas formas aquí vamos aquí para aprovechar estos pedacitos vamos a bajar un poquito el pétalo y en esta parte que esta cerrada es donde vamos a a formar esta flor listo vamos a cortar ya saben como como queda la flor no se si se alcanza a mirar para aprovechar todos los espacios del papel seda para que nos salgan mas florecitas bueno ya se dan cuenta como se tracen le vamos a marcar las pequeñas ahora porque ustedes tengo una idea como se esta trazando ahora vamos a hacer las pequeñas se doblan de esta manera se dobla pequeñito y vamos a colocar las flores pequeñas usted mira si no cabe ahí entonces le pone la pequeña usted va midiendo la flor volvemos también y doblamos aquí bueno esta si no me interesa que no la esta no la vamos a doblar a la mitad porque apenas ocupa todo el espacio bueno entonces así vamos haciendo nuestra pistilo para la flor de cereza como pueden ver ahí alcanza para o sea llena todo el espacio sin necesidad de de doblarla entonces vamos a cortar para que usted tenga la idea como se hace la flor bueno así tenemos ya cortada nuestros puede decir los pistilos ya tenemos la flor de los pistilos ahora vamos a cortar la hoja bueno ahora vamos a la misma hojita vamos a lo mismo se dobla esta se dobla dos veces tres veces y vamos a marcar la hoja y es esta no olviden no tiene que quedar tan perfecto porque ya a esta vez la vamos a doblar hay una necesidad de de que quede muy perfecta la los cortes y así vamos a trazar hasta finalizar y así vamos a trazar hasta finalizar este pues la dobla también y hace unos pequeñitos para aprovechar bien el papel para no botar nada del papel entonces en todos estos espacios usted lo va a marcar para que pueda le salgan más hojas bueno aquí ya está listo entonces aquí en estas partes no olviden doblarlo a la mitad solo con mitad puede hacerle aquí las hojitas como le digo no hay necesidad que salga perfecta eso casi ni se va a ver porque el papel lo vamos a estar arrugando listamos ahora si y vamos a cortar el papel entonces aquí tengo una idea como se va a hacer bueno aquí tenemos ya las hojitas tenemos las hojas tenemos ya para comenzar a pegar bueno ya tenemos listo nuestros pétalos y para trabajar entonces vamos ahora a echar un poquito de de pegante blanco vamos a trabajar solo con este entonces que vamos a hacer vamos a usar vamos a echarle un poquito esto no tanto y le colocamos la flor amarilla encima y debajo estaremos colocándola verde entonces quedaría así vamos a pegar varias bueno yo las cojo así y después las pongo al revés vamos a pegar vamos a hacer unas con con las hojitas y otras sin hojas vamos a hacer unas con hojitas con las hojitas verdes y otras sin hojas y otras sin hojas verdes y otra sin hojas verdes y así una con verde y otra sin verde bueno para este árbol se van bastante entonces no tengo cuantas se llevan pero como les comenté estoy haciendo un un programa la cual vamos a utilizar 200 pliegos de papel seda y 30 de papel seda 200 pliegos del color funcia 30 pliegos del color amarillo y 20 del verde para poder hacer nuestra decoración porque son varias cosas ayer hicimos los ramos de flores para nuestros eventos entonces ahora que vamos a hacer vamos a con el lápiz vamos a secitar este forro y vamos a hacer la flor bueno iba a trabajar con este lapicero pero mejor con el lápiz porque el lapicero pota tinta entonces lo primero que vamos a hacer tienes que dejar secar el pegante entonces con la punta del lápiz vas a colocarlo en el centro y vas a presionar así y en la puntica le haces un pelisquito y la abres es súper fácil entonces vamos a seguir trabajando vamos a que estén mas sequitas no olvide presionas así y así le haces así y después de que la sacas le haces un pelisquito para que vaya dando la arma a la forma y así y así se va a hacer cantidad para que puedas hacer tu decoración y el papel no es caro este papel es barato aquí en Colombia sale a 100 pesos por mayor por unidad hasta 200 pero por mayor sale a 100 pero por mayor sale a 100 entonces podemos hacer muchas decoraciones con papel cero lo mismo hace con el que están las hojas así así conforme una sombrillita lo sacas y le haces un pelisquito no tan duro para que no se vaya a dañar espero que haya entendido ya la flor para comenzar a trabajar así en nuestro árbol lo voy a bajar así para comenzar a trabajar bueno ya aquí vamos a comenzar a armar nuestro árbol de cerezo entonces vamos a comenzar a coger con la pistola ya caliente vamos a comenzar a colocarle las flores vamos a echarle un buen pegante para que no se nos vaya a zafar tan fácil y acá el árbol va a quedar súper lindo lo puedes hacer salteadito sin necesidad de pronto si no quieres colocarle muchas flores pero el árbol de cerezo siempre tiene sus bastantes flores lo vamos a rellenar ya que sólo con ese poquito ya comenzó a darle vida al árbol lo puedes hacer para unos 15 años también nosotros lo vamos a hacer para una sección de fotos de la familia nos va a quedar muy bonito la decoración y voy a montar las fotos para que puedas ver cómo cómo queda una decoración para la familia y vamos trabajando quitando los pedacitos de la silicona como te digo tienes que hacer bastante flores porque este árbol lleva bastante flores bueno bueno si te gusta este vídeo espero que le coloques un te gusta y lo puedas compartir con todos tus amigos y familiares y cuando hagas este árbol me puedes enviar la foto así que voy a estar esperando esa foto de lo que estás haciendo en dinarte mira cómo va quedando hermoso sólo vamos en esta parte y ya se ve la hermosura del árbol se ve súper lindo y tú vas a quedar muy bien con esta decoración la gente te va a estar preguntando ¿quién la hizo? ¿dónde la vende? ¿cómo? y vas a decir yo la hice entonces vamos manos a la obra a trabajar haciendo nuestra manualidad bueno aquí vamos en el primer árbolito perdón ¿cómo se dice esto? estamos en la primera parte del palito de manzana bueno aquí seguimos por nuestro árbol vamos a seguir decorando tener mucho cuidado para que no nos vayan a apoyar las ramitas entonces vamos a seguir colocando en todo lado vamos a colocar bien salteadito para después comenzar a rellenar y 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 las dudas flores para que luego se nos vayan a caer a colocar el relleno de todo esto y vamos a colocarle también una cinta, la cinta papel vamos a medirla y ya estamos terminando nuestra decoración y así queda nuestro árbol súper hermoso, muy fácil y sencillo de hacer ¿verdad? bueno, aquí estoy entre todas estas rosas, cebollas, flores de manzana bueno y así quedó nuestro árbol de cerezos, de cosas de cerezos súper fácil y sencillo de hacer espero que tú lo puedas hacer con tus amigas que ellas te ayudan a hacer estas lindas rosas de cerezo para que puedas hacer esta linda decoración así que es muy fácil, muy sencillo de hacer y espero que tú me pides tu foto de los trabajos que estás haciendo en Dinarte entonces espero que te haya gustado la manualidad del día de hoy nos vemos hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima entonces con un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima